Las puertas y ventanas en una casa japonesa tradicional están cubiertas de un papel traslúcido. Este estilo de papel exclusivo de Japón se llama washi. Washi está hecho de corteza de morera y otros árboles similares. La corteza primero se hierve y es luego puesta al vapor para separar las fibras finas. Estas se mezclan con agua para formar una pulpa que se agita suavemente y se tamiza para producir hojas de washi. El washi se fabrica en muchos colores estampados y grosores para adecuarse a una enorme serie de aplicaciones. Este versátil papel da origen a una amplia variedad de productos. Este es un sutra budista escrito en washi hace más de mil años. Se ponía en pequeñas pagodas y era distribuido en los templos de todo el país. Estos pergaminos han sobrevivido en condición casi perfecta pese a su gran antigüedad. Por su duración, el washi se usa para reparar obras de arte, libros y documentos antiguos. Este es un ejemplo en Alemania. Las páginas de libros viejos necesitaban repararse después de un incendio en una biblioteca. Cada página fue reforzada con una hoja muy fina de washi transparente. El washi usado era tan fino que un metro cuadrado de papel pesa solo 3,5 gramos. Pero otro washi aún más transparente ha sido desarrollado y pesa solo 1,6 gramos por metro cuadrado. Los métodos tradicionales para procesar a mano la materia prima de este washi tan fino requieren mucho tiempo y esfuerzo. Hoy, se usa maquinaria de precisión para mezclar las fibras de manera uniforme y producir hojas de washi muy finas. El washi se puede encontrar en los lugares más inusuales. Esta ampliación fotográfica fue hecha con washi. Una impresión de platino en papel durable washi produce una foto con calidad de archivo y puede durar 500 años. También hay washi dentro de nuestros computadores. Los condensadores en las tarjetas con circuitos contienen separadores hechos de washi. Debido a que el washi es fino y fuerte, los condensadores pueden ser mucho más pequeños sin afectar su función. Dijimos que era fuerte. Estas esteras tatami están hechas de washi. Washi puede ser procesado fácilmente para producir una superficie que repele el agua. Resiste la abrasión, el desgaste y la decoloración producidas por el sol. El más reciente punto de referencia de Japón, el toque Skytree, es una maravilla de la ingeniería moderna. Miremos la larga pared detrás del mostrador de entradas. En efecto, se trata de washi. Arriba en el observatorio, despegue sus ojos del paisaje para admirar las paredes centrales que están hechas de washi laminado de cristal. Los arquitectos adoran la combinación de washi y vidrio. Permite que cualquier diseño se ilumine desde atrás y que el papel translúcido dé una maravillosa y suave iluminación. Ningún otro papel tiene la increíble versatilidad del washi.